J.B. House 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 Y así, remenéate, güey, remenéate, güey, remenéate, güey Cuando uno está enamorado, se pone medio poqueto Cuando uno está enamorado, se pone medio poqueto Pero cuando está bailando, lo que quiere es pegar el pecho Lo que quiere es mamacita, pegarle un poquito a usted Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, mamita, bailando, pegando el pecho Yo me pongo medio vico cuando estoy bailando con él en una boceta Medio vico, no me asopla la oreja Les habla yo, si esteja, de la patrulla 15 Ya empezó la fiesta, yo lo invito a bailar Nunca olvidaré la noche cuando yo te conocí Era una noche de luna bajo y cielo azul de abril Te quiero, Raquel, te quiero, mi amor Tú eres la reina de mi corazón Te quiero, Raquel, te quiero, mi amor Tú eres la reina de mi corazón Cuando se quiere, te verán Cuando se quiere, te verán Yo sin la patrulla, con mucha alegría Estoy tocando el merengue, de la reina de mi corazón Yo sin la patrulla, con mucha alegría Estoy tocando el merengue, de la reina de mi corazón Ay, 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 Manuel Ay, ay, Béito Ay, esta es la que yo tengo un penay Ay, esta es la que yo tengo un penay Que tú tienes lo bueno y no me quieres, ay Tú tienes lo bueno y no me quieres, ay mamá Una mujer como tú, es la que yo necesito Una mujer como tú, es la que yo necesito Tú me darás de comer y yo te daré de beber Y tú me darás de comer y yo te daré de beber Y tú me darás amor y yo te daré amor Y tú me darás amor y yo te daré Amor, a mí me gusta que tú me des amor Yo te voy a dar amor, si tú me das amor Aguante compadre, aguante, adiós Esto es lo que se llama, otra vez, otra vez Ahora sí que tengo fuerza La mujer de Antonio, ¿qué? Sale con tirulo, la mujer de Antonio, ¿qué? Sale con tirulo, vi que se comieron, ¿qué? Un gas y marulo, y que se comieron, ¿qué? Un gas y marulo, ¿qué? Eso es tabuloso Perdudoso La vecina es mía, la vi con un chilo La coge el marido, pero me un tobillo Ese sí es bandido Ese sí es bandido Si te casaste, pa' estar peleando Ahí ese lío podía evitarlo Si te casaste, pa' estar peleando Ahí ese lío podía evitarlo Tuele, cógele confianza Cuele, cógele confianza Cuele la confianza Tuele, cógele confianza Esto lo baila hasta los locutores Tengo una mamá Tengo una mamá Tengo una mamá Me tiene gordito No le gustó flaco Porque es un muchacho No come barato Que yo me metí al can A ti te gusta mucho Gozar con alegría Si te metes al can Gozar todos los días A ti te gusta mucho Gozar con alegría Si te metes al can Gozar todos los días Que yo me metí al can Si, si Vamos pa'l can Si, si Si te gusta el can Si, si Vamos pa'l can Si, si Dime que sí Dime que sí Dime que sí J.B. House